Dios nos ama a todos, Señor tú eres digno de tu gloria, de honor, de alabanza, tú eres santo, tú reinas en el cielo, Apocalipsis 4 y esa oración tan hermosa de repente se me olvida y pienso que todo cuanto tengo, cuanto vivo, es obra de mis manos y no poco, si Dios quiere, como dice el dicho, es muy cierto, Dios quiere que yo sea feliz, Dios quiere que me vaya bien Dios quiere verme contento, pero para eso tengo que ser un hombre de oración y acción de gracias pongamos ese título, acción de gracias, agradecer la vida, agradecer que Dios me tiene con salud agradecer el día de vida, agradecer todo cuanto tengo, porque si me puse por Dios, yo no estaría por eso no hay que venir al suelo, sino que te invito hoy a ser agradecido, a que la acción de gracias esté siempre en nuestra boca